Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy traigo otra reseña de esta armónica Hohner XB40, un modelo, una especie de híbrido entre diatónica y cromática, que Hohner popularizó hace unos cuantos años. Tengo entendido que está discontinuada, creo que no la fabrican más. Y esta armónica me la regaló un ex-alumno, un alumno argentino, pero que vivía en España, que una vez viajó acá a Argentina, trajo un montón de armónicas. Yo empecé a ver, mirá, este modelo, limitado. Entre ellas estaba esta y me la regaló. Me dijo, te regalo la armónica, bueno, para que veas, Marcelo, que no la vendí, que la sigo teniendo. Sinceramente no es una distribución de notas que mucho me interese, la verdad que no la he investigado tanto la armónica porque mucho no me gusta, pero es un regalo que yo lo súper agradezco, así que me la han querido comprar varias veces y no la vendí, la voy a mantener. Bueno, como siempre, vamos a abrir la armónica para poder conocerla por dentro, conocer bien sus características y después la vamos a probar. Vamos a conocer entonces la Hohner XV40. Fíjense que tiene un tamaño de armónica cromática, pero con 10 celdas, embocadura de cromática. Es mucho más grande, también más alta que una diatónica, mucho más grande que una diatónica. Está abierta en los costados, como toda la serie Marimbán y muchas de las Hohner. Y vamos a empezar a desmontar. Entonces, por un lado, vamos a sacar primero estos tornillos, que son tornillos normales. Creo que es macho-hembra. Así es, pero son planos. Muy parecidos a los de Golden Melody, de Hohner. No creo que sean iguales, pero muy parecidos. Bien. ¡Uh! La cantidad de tornillos que tiene. Bueno, acá nos encontramos que es una armónica que ya estamos viendo que tiene doble lengüeta. Como una armónica cromática. Tiene doble lengüeta para soplar y doble lengüeta para aspirar en cada celda. Esa es la particularidad de la armónica cromática. En la armónica cromática uno tiene una lengüeta y otra afinada un semitono más arriba, y así, ¿sí? Y la palanca para que suene una u otra. En este caso no está la palanca. Una u otra va a sonar con una cuestión técnica, ¿sí? Y no con la palanca. Bien. Y vamos a empezar a desmontar. Los tornillos adentro son Philip. ¿Sí? Hay un montón. Ah, también tenemos esto. Hay que tener cuidado que no se pierda. ¿Sí? Que es para que la chapa no se aplaste. Apoya contra ahí. ¿Sí? Los tornillos son largos porque obviamente pasa de lado a lado. Bien. Perfecto. Bueno, aquí nos encontramos con un sistema de válvulas que están en el peine. Fíjense que las cromáticas, generalmente las válvulas están en los read plates. ¿Sí? Y tenés una válvula del otro lado de la lengüeta. En este caso, las válvulas están en el peine. Y fíjense cómo ahí la estoy accionando. Claro. Acá dentro, en cada celda, voy a acercar. Tenemos el doble compartimento que está valvulado. Uno tiene la válvula y el otro no. Fíjense que este... Ah, tiene la válvula del otro lado. Claro, es una doble válvula. Uno está la válvula de este lado, que la vemos bien, y el otro tiene una válvula mirando para abajo. Por eso es que estamos viendo el reverso de la válvula. ¿Sí? Y esto es lo que permite, entonces, es poder conseguir estos bending extremos, ya que al tener doble lengüeta tiene un doble juego de sonido. Y en vez de generar el cambio con la palanca, el sonido que va a una lengüeta u otro, eso se hace con la técnica del bending. Y encontramos válvulas en todas las celdas sopladas. Y aspiradas. Bueno, lo interesante es eso, que la válvula está dentro del peine y no en el readplate. Y bueno, aquí nos encontramos entonces los readplate con la doble lengüeta en cada celda. Y la particularidad de afinación para poder conseguir estos bending extremos, ahí lo estuve probando, es que la lengüeta que uno sopla o aspira de forma normal, está afinada en la afinación que uno buscaría en una diatónica tradicional. O sea, el uno soplado es un do, el do soplado es un mi, y así sucesivamente. Pero la segunda lengüeta que tiene en esa celda está afinada un tono y medio abajo. Un tono y medio abajo. Entonces tenemos un do y un la en este caso. Acá vamos a tener un mi, y esta lengüeta que está al revés, en do sostenido. Y así en toda la armónica. No es como una cromática que estaría afinado en do y en do sostenido. Si no, en do y en la un tono y medio abajo. Y el sistema de válvulas, por lo visto no puedo ver cómo acciona. Pero al realizar la técnica, técnicamente cambiar el flujo de aire, hace que jueguen las dos lengüetas y poder conseguir entonces esos bending extremos. Por eso cuando yo hago un bending soplado, logro bajar la afinación porque se acciona la otra lengüeta. Y en el aspirado, bueno, tenemos el bending que uno esperaría normal. Pero como tenemos otra lengüeta también más baja, es que me permite generar un bending extremo y generar un bending mucho más profundo del bending tradicional. Nosotros en el uno aspirado pensaríamos conseguir, o sea, si el uno soplado es un do y el uno aspirado es un re, pensaríamos un bending de semitono, el re bemol. No, acá te permite bajar mucho más por la existencia de una lengüeta afinada más grave. Acá tengo un re y un si. Entonces por eso te permite generar una estirada mucho más grande. Eso ocurre en toda la armónica de la misma forma. Por eso tenemos, además de los bending normales, tenemos bending mucho más profundos en todas las celdas, tanto soplados como aspirados. Vamos a probar un poquito la armónica. Como les comentaba, tiene la distribución primaria de una diatónica tradicional. Tienes 10 celdas con tamaño más grande como si fuera una cromática, la embocadura como cromática. Parece una armónica cromática pero sin botón. Y tiene la distribución primaria de una diatónica. Si yo sopro o aspiro, consigo las mismas notas que una diatónica tradicional afinación Richard. Pero no tiene overblown y overdrawl. Tiene todos bendings. Por eso se llama extreme bending. XB40. Son todos bendings. Pero además tiene bending extremos. Porque en el 4 aspirado no tenemos solamente ese re bemol. Podemos hacer un bending que llegamos hasta el do y incluso nos pasamos hasta un si. Entonces hay que regular la técnica. Porque si yo en el 4 hago la técnica normal del bending, no llego al re bemol. Sino que me recontrapaso. Fíjense que casi llego casi hasta un si. Entonces hay que... Mucho cuidado cuando hacen los bendings por ese problema, por así decir. Y además las notas de los overblown las tenemos en otro lugar. El mi bemol, que lo conseguimos normalmente en un overblown de 4, lo voy a tener en el 5 soplado. Porque el 5 soplado es un mi. Si hago el bending, llego al mi bemol. Por lo tanto, se corren todas las técnicas del bending... Perdón, de los overblown y de los overdraw. Y además hay que tener mucho cuidado con los bendings. Pero la distribución primaria de la armónica es como una diatónica. Si yo toco notas sopradas, aspiradas y bendings así, simples, blandos... Bueno, está un poquito... Medio trabado ese bending. Van a escuchar un sonido muy particular. Porque si bien tiene la misma distribución original, digamos primaria. Primero eso, que los bendings se van un poco más profundo. Y aparte que el sonido es muy distinto por las válvulas. Por la presencia de las válvulas. Tiene un sonido mucho más medioso. Mucho más parecido a un más tipo bandoneón. Como la armónica cromática. Eso es lo que a mí no me gusta. Ese sonido, insisto, más medioso. Mucho más parecido a una armónica cromática. No me termina de convencer, de gustar. Pero bueno, esta armónica tiene esa particularidad. Entonces, de no necesitar overblow y overdraw. De poder conseguir todas las técnicas con bending. Y lo que sería la articulación. Si uno, por ejemplo, un mi bemol lo tenés en el overblow. De cuatro, una armónica normal. Acá lo tenés en el... En el bending de cinco. Entonces, articula distinto. Por ejemplo, si uno quiere hacer el... Acá lo tengo... O sea que está buenísimo, por ejemplo, para tocar en primera posición blues. Tener en la octava central las mismas articulaciones que tenemos en la octava superior. Podemos imitar lo que hacemos con las celdas del 7 al 10, del 4 al 7. Que eso en una armónica richer tradicional no se puede. Porque hay que tener overblow y articula distinto. Entonces, tiene algunas ventajas que está bueno, digamos, utilizarla si les interesa. Digamos. Y a mi gusto, la desventaja es el sonido que no me termina de convencer. Y aparte, bueno, hay que sentarse a estudiar esta armónica. Porque uno intenta hacer el mi bemol de overblow y te sale otra nota. Te sale una nota mucho más baja que un si. Si querés el mi bemol, necesitas tenerlo en el bending de cinco. Entonces, es una armónica para estudiarla específicamente. Pero bueno, tiene sus particularidades. En su momento fue una armónica bastante novedosa, medio codiciada. Que después creo que fue perdiendo. Y por eso, Joner, tengo entendido que la discontinuó. Te leo en los comentarios a ver qué te pareció. A ver si la tenés, si la pudiste probar. Qué te parece la armónica. No me pidas que te la venda porque no está en venta esta armónica. Y te recomiendo que sigas en mi canal. Para eso te dejo un video que seguramente te va a interesar. Para que juntos sigamos descubriendo este mundo en la armónica. Acá.